Este día 30 de julio recordamos el nacimiento y la vida de Edward B. Breitenberger. Nació el 30 de julio de 1932. Falleció el 8 de enero del año 2020. Conocido profesionalmente como Ed Barnes, fue un actor estadounidense. Barnes nació en la ciudad de Nueva York, hijo de Mary Barnes y Augustus Gus Breitenberger. Tenía dos hermanos, Vincent y Joanne. Después de que su padre alcohólico abusivo muriera cuando él tenía 13 años, abandonó su apellido en favor de Barnes, basado en el nombre de su abuelo materno, Edward Barnes. En 1956, Barnes consiguió un trabajo no remunerado en una compañía de teatro de acciones de verano de Connecticut, Litchfield Community Playhouse. Pronto comenzó a aparecer en las obras de la compañía como actor. También intentó conseguir papeles en producciones teatrales de Broadway, pero no tuvo suerte. También ese año fue elegido para un episodio del programa de televisión Crossroads. Barnes también apareció en episodios de la serie World Service y Navy Lot de finales de la década de 1950. Después de un año, Barnes se mudó a Hollywood. Apareció en una producción teatral de Tea and Sympathy. Barnes también apareció en episodios de las aventuras de Jim Bowie y Telefontaine. También apareció en la película Fear Strikes Out de 1957. Barnes ocupó el tercer lugar en la película Reformed School Girl de 1957 para la American International Pictures. El mismo año tuvo un papel secundario en la película de Warner Bros. Johnny Trouble. Warner inició el contrato de Barnes asignándole un papel cómico en The Deep Six de 1958. También apareció en episodios de Checheng, The Girl Star Show. O Susanne y Call Fortify. En 1958 apareció acreditado como Edward Barnes como Benji Danton en Checheng, en el episodio titulado El Último Comanchero. Apareciones posteriores incluyeron partes en Trot, Infelices para Siempre, De la Pobreza a la Riqueza, Nido Vacío, Leiteberg, El Avivamiento. En Kung Fu, La Leyenda Continúa y Asesinato, ella escribió. También interpretó una versión ficticia de sí mismo en Married with Children, siendo un patrocinador de celebridades por un tiempo compartido. Además, teniendo a la banda de trash metal, Antrax cantando la canción Cookie de la marca registrada. Uno de sus últimos papeles para televisión fue en Checheng, Rattle and Rock en American Ladd Story de 1999. Barnes murió de causas naturales el 8 de enero del año 2020 en su casa de Santa Mónica. Tenía 87 años. Esto fue parte de la vida y la historia de Ed Barnes, recordando la fecha de su nacimiento este día 30 de julio. Para el cine, de la tele, los mischiandones.